buenas qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer varios senderos todos dificultad baja para aquellos que quieran arrancar en el senderismo pero no por eso menos lindos vamos a arrancar con la cascada escondida exactamente el primer sendero del día pinta muy bien en silencio cartelitos con la fauna local acá estamos en el parque de minas colonia de vacaciones y es un centro para todos aquellos que quieran arrancar en el trekking últimamente ha llovido poco pero esto con mucha agua debe estar más lindo todavía no 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 y acá salimos de vuelta a la primer cañadita miren todo lo que pude recorrer en un instante toda esa hermosura ahora voy a hacer entender un poquito más fácil para volver a ir con Gaby miren esto tiene una escapidera filosa plana no? mira que aguarda y esta esta peligrosamente por caer si va todo el arroyo siguiendo para allá entonces vamos a cruzar por el puente que lindo puentecito que lindo puentecito tranquilo este lugar que tranquilo bueno parece que la salida es para allá vamos a chusnear un poquito antes de irnos con todos los hongos todos los hongos que tiene que irnos ah si cantidad no? a ver a chusnear repleto este tronco miren miren no se que tipo de hongo es pero parece una papa frita y este tronco gigante hay caído no se pero es un tronco enorme enorme está bien podrido pero seguro se puede caminar por arriba miren miren la cañadita que no oscura no me quiere no me quiere no me quiere bueno logré salir de acá supongo casi 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 y acá este tronco enorme una belleza seguimos el sendero por acá llegando a la salida no? ya llegando a la salida quedan 50 metros y salimos a la vaquería ya estamos cerrando lo que es el primer sendero que fue la cascada escondida pero vienen más acampando muy bien salimos al camino acá a la vaquería y vamos por más ahora vamos con el segundo de los senderos acá en el parque de minas y vamos a hacer el paso de los zorros este sendero son mil metros pero vamos a hacer solamente 200 y vamos a desviar a otro sendero que se llama paso del jabalí exacto miren los contrastes de colores este rojo intenso con el verde opaco es muy lindo a ver que tenemos acá zorro gris se ve mucho en todo Uruguay y como ven acá hay un montón de senderos no? miren cuantas indicaciones es un parque que vale la pena venir porque no te dan las patas para recorrer todo lo que hay a donde nos toca ir ahora ahora vamos por el sendero del jabalí acompáñame algo que hay que destacar de este parque que la verdad se agradece es que está muy bien señalizado hay carteles en todos lados los senderos son bien claros por eso queríamos recomendarles a aquellos que están iniciando o quieren iniciar con el senderismo es un excelente lugar para arrancar exacto los que ya tenemos tiempo en esto también lo podemos disfrutar y mucho si porque un lugar tan relajado tan silencioso como nos gusta a nosotros venir y escuchar solo el viento las hojas bueno y se puede hacer cabalgatas también ahí nos vamos a cruzar con una cabalgata de gente a los que prefieren no caminar pero igual ver estos senderos también exactamente hay de todo para todos un hongo violeta que es una magia y una hechicería se pone no lo había visto vamos a ver qué color el tío Era un tronco ¿Qué altura esos árboles? No encontramos el Guasugirá, pero vamos por el tercer camino Ahora vamos a buscar una tuna gigante que tiene 200 años Este sandero está cerradísimo Es mucho más agreste que los otros que eran más caminos Lo que lo hace más interesante No pierdo la esperanza de encontrar un Guasugirá Sigue 1 Sigue 1 Sigue 1 Sigue 1 1 Sigue 2 Sigue 1 Tienen un coro ahí Son los que vimos en el salto del penitente Tenía épico ver uno de cerca Un salto del penitente Cantidad de aves Están las cintas amarillas Que nos van viendo el camión Claro Ahí mire Un árbol portal No se me caigan las cintas Me da un poquito de miedo a dar tantos árboles Sí, y de ese grosor Somos como Nada, frente a ese tronco gigante Si se nos cae en la cabeza Esperemos que no Bueno, este sendero Bastante largo Intenso Y acá Tenemos la indicación hacia la tuna gigante Vamos para ahí Ya debemos estar muy cerca Guau, esas locas así Todas como hojaldradas Me da hambre Pienso en algo dulce a esta hora de la tarde Acá está Ahí está A ver, a ver Ay, no puede ser ¿Lo que es eso? Ha llegado a la tuna gigante ¿Qué es esto? ¿No hay un pedazo de tuna? ¿Las raíces lo que son? ¿Tamaño de raíz? Acercate para que se vea el tamaño 200 años tiene este ser del monte No puedo creer que sea una tuna ¿Qué es lo que se vea el tamaño? Mira la sanciona Nunca había visto algo así Yo tampoco Mira acá cómo se enredan arriba Es enorme No les puedo decir lo grande que se pierde arriba Es impresionante Ven acá la forma del tronco Esa como estrella así Es como la típica forma de las tunas estas que vemos en todos lados Qué lindo Y lleno de espinas, ojo eh Que parezca un árbol no significa que no tenga sus buenas espinas Para clavarse unas cuantas Solo miren el tronco de este pedazo de bestia Parece un tronco Parece un tronco O sea es un tronco O sea es un tronco O sea es un tronco Pero no tiene la forma de tuna Clásica No mirá Qué increíble estar viendo esto Y se hace Mirá Esto es una cáscara Mirá Esto es una cáscara Mirá cómo tiene todas las espinitas acá Ya está muy seco Pero... ¿Qué? Esto es la... Solo la cáscara no? Mira el tamaño Increíble Cáscara de tuna Cáscara de tuna grande como mi cabeza Cáscara de tuna grande como mi cabeza Cáscara de tuna grande como mi cabeza Que ahora 10-15 metros de altura no? 10 metros tal vez sí Qué increíble Y allá se ven los bracitos Que son bien tuna tipo estrellita No estoy impresionada Qué oscura está viendo esto Bueno Nos despedimos de esta inmensa tuna Bicentenaria de 200 años Chau tunita Y vamos a seguir Y vamos a seguir Araña Araña ¿A dónde? Ya... Ya la barrí con mi cabeza No hay araña No hay araña Es super agente eh Si Las piedras son difíciles Bueno Vimos Por un camino Que no era El sendero Hay que volver Entre los matorrales Creo que acá estamos de vuelta Ahora sí Con razón esa araña no la había visto Hay un hongo Parece que el hongo repisa Pero no sé cuál es Tiene un color rar Que no reconozco Me pregunta cómo se descascara el árbol Está cambiando de piel Acá hay un hongo más interesante Miren ese tono amarillento Miren ese tono amarillento Miren ese tono amarillento Me vas a acordar del que vimos en el minuano Que era como un cubero que abrazaba el árbol Sí Capaz que era algo parecido a esto Sí Que se murió y quedó marrón Sí A seguir Vamos En esta parte bien cerradita El sendero Por donde empezamos El camino hacia la tuna gigante Bicentenaria Salimos del sendero a la tuna gigante Y ahora vamos Por otro sendero más Que pueden hacer acá en el parque de Minas Bueno, acá el camino se tornó un poco diferente Porque salimos de ese monte Donde vimos la tuna gigante Y ahora vamos rumbo a la cascada de los enamorados Estamos matados Mirá Una represita Indique una represa, sí Allá están las indicaciones Hay tantos senderos acá que Nos dan las piernas para hacer todo en un día Lo que debe ser esto en otoño Todo esto tapado de hojas naranjas Amarillentas Se ve por ahora algunas pero ya están como Totalmente secas Demasiado Hechas polvo Bueno, rumbo a la cascada de los enamorados Y bueno Como es de costumbre Recorrer la cañada Desde la cañada Para que se vea esta hermosura Esta agua clarita Qué belleza Acá no se ve nada Pero seguramente haya algo Acá no se ve nada Seguramente hay algo son montones lo que debe ser claridad el agua, se ve que corre y corre super clarito son montones está bien, no caí casi casi lo compruebo recién bien fresquita parecen raíces de árboles salado, aparte vienen ahí desde las raíces impresiones parece otra cosa todo por el arroyo oh, hay un peletón más grande acá voy a subir un poquito ya se junta bastante agua, qué lindo acá ya es bastante más difícil, hay que usar las cuatro patas voy a trepar bueno, queda poquito muy bien muy bien uy no tanto caídas de agua digamos qué piedras interesantes hay voy a ir hasta lo que considero que es donde termina esta rascada de los enamorados y a dar la vuelta y damos la vuelta sí, por acá ya termina sí, por acá ya termina sí, por acá ya termina esta vertiente viene del cerro así que bueno, voy a pegar la vueltita ya en breve y ya casi estamos bueno, mucha adrenalina hoy desde cascada de los enamorados damos por cerrado este vídeo este vídeo tuvimos varios senderos acá en el parque de minas esperemos les haya gustado y bueno, si les gustó por favor suscríbanse a nuestro canal para ver más contenido como este déjenos su comentario y les dejamos acá nuestro vídeo al salto del penitente también acá en el departamento de la valleja nos vemos la próxima chau